Hey, buenas, ¿qué tal? En el video de hoy veremos cómo lucen actualmente los actores de la película Okja, película que fue lanzada en el año 2017. A cuatro años de su estreno, veremos qué tanto cambiaron estos actores. Empecemos. Ann Seo-yung, actriz surcoreana que en la película es Mija. Actualmente se ve así a sus 17 años. Comenzó su carrera como actriz a los cuatro años de edad, apareciendo desde entonces en películas y series de televisión. Su más reciente aparición será en la película de horror Oh My Ghost. Byung Hee-bong, actor surcoreano que en la película es Hee-bong. Este es muy reconocido por su extensa carrera en el cine y la televisión de su país, siendo galardonado por su desempeño y extenso trabajo. Actualmente se ve así a sus 79 años de edad. Steven Jung, actor surcoreano quien da vida a K. Actualmente se ve así a sus 37 años. Es más conocido por ser Glenn en la serie The Walking Dead. Y quizás no lo sabías, él es quien presta su voz a Mark Grayson de la serie Invencible. Jake Gyllenhaal, actor y productor estadounidense, quien en la película es el Dr. Johnny Wilcox. Actualmente se ve así a sus 40 años. Definitivamente este gran actor nos aprende en todas sus películas, pero cómo no mencionar su gran actuación como Jack Twist en El secreto de la montaña. Y muchos fans de Marvel lo recuerdan como misterio en la película de Spider-Man, Lejos de casa. Tilda Swinton Actriz y modelo británica, en la película es Lucy y Nancy Mirando, las hermanas gemelas. Actualmente tiene 60 años y lo es así. Muchos la recuerdan como la bruja blanca de las crónicas de Narnia. Y los fans de Marvel la reconocen por ser ancestral en Doctor Strange. Lily Collins, actriz y modelo británica que en la película es Red. Protagonizando también películas como Espejito Espejito, siendo ella Blancanieves. Actualmente luce así a sus 32 años de edad. Paul Dano, actor, director, guionista y músico estadounidense. En la película se mete en la piel de Jane. Actualmente se ve así a sus 37 años. Debutó como director con la película Wild Life en el 2018. Choi Wojcik, actor surcoreano quien en la película es Kim. Este tuvo un gran éxito por su papel como Kyu Woj en la película aclamada internacionalmente Parásitos. Actualmente tiene 31 años y se ve así. Giancarlo Esposito, actor, director danés, estadounidense que en la película interpreta Frank. Actualmente luce así a sus 63 años de edad. Es reconocido como Gustavo Fring por los fans de Breaking Bad. Y también reconocido como Moff Gideon por los fans de Mandalorian. Devon Bostick, actor canadiense que en la película interpreta a Silver. Actualmente luce así a sus 29 años. Y eso es todo. Si te gustó el video no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Nos vemos en el siguiente video.